La empresa es una empresa de seguridad, de ciberseguridad, que protege tanto a consumidores finales como a clientes corporativos. Y bueno, en Córdoba en particular, hacemos desarrollo de software, que es lo que después la empresa McAfee vende a sus clientes. Teniendo en cuenta que en la actualidad vivimos en un ámbito público, donde todos los datos son compartidos, ¿cómo trabajar en seguridad digital? Bueno, justamente es el desafío que implica toda esta transformación digital que tiene el mundo. Creo que el mundo ha usufructuado de toda esa apertura y de toda esa existencia de datos, pero no le ha llevado la suficiente atención a la parte del cuidado de la privacidad y de la seguridad. Y bueno, hay gente que la ha encontrado a la beta en cómo monetizar eso robando o delinquiendo. Digamos, dado todo el dinero que está envuelto en la cuestión, cada vez hay más aliciente para los criminales, con lo cual el desafío es continuar con esa transformación digital, aprovechar toda la ventaja que da la tecnología, pero hacerlo en forma segura. Y eso requiere, primero, casi un cambio cultural, o sea, entender que los individuos y las empresas entiendan de la problemática de seguridad y después contar con las herramientas adecuadas para poder protegerse. Hoy estuvieron participando en la edición 2018 de la Escuela de Verano de Ciencias Informáticas, teniendo en cuenta que ustedes son una empresa de Córdoba, un caso cercano. ¿Qué preguntas les hicieron los estudiantes que estuvieron asistiendo aquí a este evento? Sí, la verdad que nos hicieron un montón de preguntas. Desde preguntas muy relacionadas a la seguridad, o sea, cómo las empresas administran la seguridad, cuál es la problemática de seguridad en las empresas, qué es lo que tiene que saber un ingeniero o un profesional a la hora de desarrollar software, porque en definitiva muchos de los que están acá van a terminar haciendo productos que van a estar sujetos a ataques. La verdad que hubo hasta también qué tipo de recursos y qué tipo de perfiles busca la empresa, por ejemplo, en Córdoba. O sea, la verdad que la cantidad de preguntas fue muy alta, un interés muy bueno, así que, bueno, muy contentos con la experiencia.